Yo creí saberlo Todo en el amor Pero en medio del amor Estoy perdido He tenido aciertos Y uno que otro error Y en materia del amor Lo he comprendido Que el amar no significa Obsesionar Hasta el grado de olvidarme Hasta de mi No Debo aprender que no se debe Idealizar A un ser humano que se puede equivocar Que no se pide nada a cambio Que no soy dueño de sus anjos Y si se va debo entender Que nuestro ciclo ha terminado Debo aceptar que ayer me amabas Y ahora no Que funcionó lo que tenía Que funcionar Que ya no puedes darme nada Que ya no estás enamorado Que todo cambia Y que se acaba Y aunque creí saberlo Todo en el amor Hoy Me equivoqué El trono El trono De México Yo creí saberlo todo En el amor Pero en esto del amor No hay nada escrito He tenido He tenido aciertos Y uno que otro error Y en materia del amor Lo he comprendido Que el amar no significa Obsesionar A tal grado de olvidarme Hasta de mí No Debo aprender Que no se debe idealizar A un ser humano Que se puede equivocar Que no se pide nada a cambio Que no soy dueño De sus actos Y si se va Debo entender Que nuestro ciclo ha terminado Debo aceptar Que ayer me amabas Y ahora no Que funcionó Lo que tenía Que funcionar Que ya no puedes darme nada Que ya no estás enamorado Que todo cambia Y que se acaba Que ya no estás enamorado